Hola chicos de Altermo TV, mi nombre es Sofía y esto es Aventura Deportiva The Phenomenon The Unstoppable The Number 9 The King Here's to Ronaldo, ladies and gentlemen Stay tuned for more Un recuerdo a los 15 goles del gran goleador Ronaldo en Mundiales El primero lo hizo en el Mundial del 98, pase el grupo Brasil 3, Marruecos 0 Brasil toca como tiene acostumbrado, subieron al fenómeno, manan un pase en profundidad El EF3 dejó solo el primero pase a Ronaldo Al lado derecho del arquero Ronaldo anota el primero, el primero en su cuenta personal El primero de su historia, su primera vez El segundo y tercero en el Mundial del 98, pase el 16 Brasil Cuando Chile define de penal, el portero no llega a atajarlo, solo la toca y la ve a pasar El fenómeno anota de penal, el segundo de su historia El tercero viene, una jugada Recibe, case por el área, define portero a un lado, balón al otro, Ronaldo anota el tercero Brasil 3, Chile 1 Ronaldo ya tiene 13 en Mundiales en el 98 Es un fenómeno, está imparable Ronaldinho le decían en sus inicios El fenómeno le dicen ahora El cuarto lo hizo en las semifinales En Mundial del 98, Brasil contra Holanda Recibe en profundidad nuevamente, lo quieren detener Y sobre la guacha del portero, Ronaldo anota un nuevo gol Ronaldo Ronaldo define, a pesar de la incomodidad por el defensor Y en la chica el portero, se da mañas para definir como un grande El quinto lo hizo en el 2002, pase grupo Brasil 2, Turquía 1 Nuevamente jugada de Brasil, el toque que tiene acostumbrada la verde-marela Recibe de cabeza, no, con el pie anota Repende a todos, anota con el pie, donde es más fácil definirla de cabeza Por eso es un fenómeno, con el pie, con la puntita Inatajable para el portero Míralo de nuevo, qué lindo gol, qué lindo gol El sexto lo hace en fase grupo Brasil 4, China 0 Recibe en profundidad, se mete entre los defensores Gol Ante un arco casi desguarnecido El portero se distrajo con el desborde Y Ronaldo entró como en su casa Anotó una vez más Ronaldo El 9 de Brasil El 7 octavo en la fase grupo Brasil 5, Costa Rica 2 En un centro, se mete entre los defensores Nuevamente entre los defensores Ronaldo anota un gol Otro gol Pase Recibe Se mete entre los defensores Y el alquero estaba en otro sitio Estorbado por los defensores Nuevamente recibe un córner El Ude a 1, el Ude a 2 Dispara y gol Veamos con más detenimiento Este gol lo quieren jalar Lucha con el defensor, la tiene El Ude a 1 Y entre dos defensores y el alquero Ingresa el balón El número 9 Pase 6 2002 Brasil 2 Bélgica 0 Tecora Ovega viene a define Ronaldo en primera El portero Iván Quiere taparla A media no más Porque igual Ingresa el balón Festeja a Escolari Festeja a Brasil Festejan los amantes del fútbol Solo Que tal definición Ronaldo sabe meterse entre los defensores Sabe guiar como el fantasma En el número gol 10 En semifinales 2002 Le da el acceso a la final La Turquía Se mete uno Rustu no puede atajar El peculiar corte de Ronaldo En este mundial Le dio suerte Le dio más goles Le dio el triunfo a Brasil El acceso a la final Rustu no puede creerlo Como puede ser que entró Entre tres defensores Ronaldo saca el disparo Y Rustu La toca Pero no fue suficiente Brasil a la final Contra Alemania En Corea Japón 2002 Una gran jugada de Brasil Donde donde Quita Alemania Quiere salir tocando Pero pierde el balón Agarra Dispara el número 10 La rebote Cae y gol De Ronaldo Anota El primero De la selección Brasilera En esta final Cal no puede creer Como se le escapó Es el balón de las manos Y el instinto de goleor El olfato asesino De Ronaldo Le permite un gol Más a Brasil Un gol más En su cuenta personal Pero Aún faltaba más Brasil Quería definir Esta selección Quería su quinto título Y lo tiene Con Cafuz Inicia la jugada Fete en profundidad Brasil Tiene Se defiende Alemania Tiene Deja pasar la bola De Ronaldo Y lo tiene que ver Y lo tiene que ver Al mismo lado Donde mandó el primero Ronaldo anota un gol más Le da el título Brasil Festeja Brasil Su quinto título Señores y señoras Corea Japón 2002 Brasil 2 Alemania 0 Ronaldo 2 Alemania 0 Definición Definición Pegadita al palo Como los grandes Nadie puede detenerlo Gran pinta Del 10 Brasilero Pero el show Es de Ronaldo 3 y 14 2006 Pase grupos Brasil 4 Papo 1 Recibe Van a un centro De cabecita al área Y gol Ronaldo también De cabeza Con su corte original Ronaldo vuelve Hace marcar un gol más Jugada Brasil Toque Pared Que lindo En primera En primera Ronaldo 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 Número 14 No sabe el goleador No sabe el número 9 No sabe el fenómeno Está cerca de romper Ese récord Gol número 14 Japón fue la víctima Y Ronaldo Quería más Quería el récord Y lo logró En la fase 16 En el mundial de Alemania 2006 Brasil contra gana Recibe un paso en profundidad Y ya sabe Ya sabe que él se viene El portero no puede evitar La defensa tampoco Y gol Gol de Brasil Brasil Pero no importa el resultado No importa el marcador El día de hoy No importa que Brasil ganó No importa que Ronaldo Entra en la historia Entró como el goleador El máximo goleador en mundiales Subo el número 15 Aplausos para el fenómeno El jueves cuando tomé la decisión Sentí que estaba en una unidad de cuidados intensivos en la fase terminal Siento este anuncio como mi primera muerte Es muy difícil Renunciar a algo que te hizo tan feliz Algo a lo que me aferré mucho y que me dio mucho amor Yo podría continuar Yo también Psicológicamente eso es lo que realmente quiero Pero debo admitir que tengo algunos problemas Que se deben a mi enfermedad Espero que les haya parecido muy interesante el video Y no se olviden de visitarnos como siempre en www.aldernotv.com Y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube ¡Chau!